Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Estamos reunidos para invitar a toda la sociedad, a toda la comunidad de Campana, a dos jornadas que se van a presentar desde Imenic, una relacionada a los trastornos motores, a personas, a niños con trastornos motores y la otra jornada relacionada a la temática de los trastornos del espectro autista. Dos temáticas sumamente importantes y de las cuales consideramos que la capacitación es uno de los pilares fundamentales para poder, fomentando la inclusión en el ámbito educativo puntualmente y para que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para poder trabajar con un niño con patologías motoras o con patologías que tienen que ver con el orden de lo mental dentro del aula. Una de las jornadas se va a generar el 5 de octubre y la otra jornada el 19 de octubre. La primera es este 5 de octubre, que es el abordaje integral del trastorno motor y la próxima es el 19 de octubre, la coordinadora de investigación y docencia después va a dar los detalles específicos de cada jornada. Pero como siempre decimos, nosotros tenemos uno de los ejes principales de gestión de nuestro intendente Sebastián Abela, es apostar a la docencia y poder brindarle las mayores herramientas posibles para que tengan una óptima gestión áulica. A diario nos encontramos con la problemática del abordaje de los niños con discapacidad tanto dentro de nuestros centros como dentro del ámbito educativo convencional. La inscripción es por dos medios, vía mail al mail de nuestra área que es investigación y docencia2018.gmail.com y si no a los teléfonos de nuestra sede, que son de acá de Campana, 432-528, 437-048 y 424-933. En principio se dará un marco teórico, conociendo la etiología, de qué hablamos cuando hablamos de trastorno motor, cuál es su clasificación, qué cuadros podemos encontrar y aquellas deficiencias asociadas que puede traer un trastorno motor. Una vez brindado un marco teórico por el que todos nos podamos entender, aborcaremos tres pequeñas presentaciones que tienen que ver con las ayudas técnicas para facilitar la vida de las personas con trastorno motor. Otra presentación que tendrá que ver con la comunicación aumentativa alternativa. Finalmente también haremos una presentación de nuestro centro educativo terapéutico, la modalidad de trabajo, los grupos a los cuales nos abocamos. La jornada está dictada, como ya se dijo, a toda la comunidad. Lo que queremos hacer por ahí en Capié es en el inicio, que es a las 8 horas, tratar de ser puntuales como para poder desarrollar con tiempo todas las temáticas que se pensaron. En esta van a encontrar un pantallazo de todo lo que se podría trabajar para que después nos cuenten sobre cuáles quisieran profundizar más y podamos seguir preparando futuras jornadas. La idea es hablar sobre las generalidades de los niños con dentro del aspecto autrista, trabajar sobre cómo trabajamos nosotros, nuestra línea. La idea es mostrar el abordaje, cómo nosotros tratamos con los chicos, cuál es la línea de abordaje de estos niños. Gracias.